Comunidades y Ministerio de Sanidad se reúnen esta mañana a sólo unas horas del inicio de las vacaciones de Semana Santa. Esa reunión de la interterritorial se celebra en Valladolid con la presencia de la ministra de Arias. Van a analizar la evolución de los contagios con varias comunidades ya en situación de riesgo extremo. También se va a revisar la estrategia de vacunación. La vacuna de Janssen se administrará en los mayores de más edad y la de AstraZeneca entre los de 55 y 65 años. Buenos días y también esta mañana la Junta celebra Consejo de Gobierno. Se van a estudiar nuevas medidas ante el aumento de los contagios en Castilla y León. Jorge Francés. La Junta de Castilla y León podría endurecer las restricciones en las próximas horas. El Consejo de Gobierno de esta mañana tiene sobre la mesa varias propuestas. Entre ellas, volver a cerrar el interior de la hostelería, reducir de 6 a 4 el número de comensales en las terrazas y el cierre perimetral por provincias. Y mientras, Alemania sólo va a administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 60 años. La decisión se toma por los casos de trombosis detectados. Raros, pero graves. Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Yone Belarra toman esta mañana posesión de sus cargos. Primero, Daniel de la Fuente los han prometido ante el rey. Yone Belarra pasa a ocupar el puesto de Iglesias como ministra de Derechos Sociales. Yolanda Díaz pasa a ser vicepresidenta tercera del gobierno y Nadia Calviño asciende a vicepresidenta segunda. Estos son los tres cambios que se producen en el Ejecutivo Central tras haber jurado sus cargos ante el rey esta misma mañana. Las tres cuentan con la total confianza del presidente Pedro Sánchez. Y hoy, último día de calor y de tiempo tranquilo de esta semana. A partir de mañana, Francisco, llegan las lluvias. Sí, Pilar. Terminamos el mes de marzo con tiempo otra vez de verano. Calor, temperaturas 7-8 grados por encima de lo normal para la época, más típicas de junio. Y mañana volvemos de golpe a la primavera con abril. Esperamos una segunda mitad de la semana. Más fría, sin frío, pero con temperaturas más bajas y con lluvias. Y en deporte es un nombre propio, el de Lidia Valentín, que viaja a Moscú para participar en el Campeonato de Europa de Alterofilia. La berciana buscará en Rusia el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Parte con la cuarta mejor marca europea. El ascenso de los contagios hace que esa cuarta ola esté cada vez más cerca. En Castilla y León se han sumado 389 nuevos casos, el máximo desde hace un mes. La incidencia vuelve a números de febrero, cuando teníamos más restricciones. Y el número de ingresados que se mantiene sigue por encima de los 300 en planta. Ante estos datos, sobre la mesa, está la posibilidad de ampliar medidas. Jorge Francés, buenos días. Sí, la alta incidencia y el aumento de la presión hospitalaria van a obligar a tomar nuevas medidas. El Consejo de Gobierno tiene sobre la mesa volver a cerrar el interior de la hostelería. Limitar de 6 a 4 el número de personas que pueden consumir en terraza. Y también estaría sobre la mesa los cierres perimetrales por provincias. Hemos hablado con el secretario del Comité de Expertos y son partidarios de esta medida, pero irían más allá. Ellos realizarían cierres perimetrales por municipios. El efecto de las vacunas se va a ver, lo estamos viendo. Es previsible que en la situación que estamos con cada vez más vulnerables protegidos, tengamos menos problemas de ocupación en las UCI. Partimos de una situación de sobrecarga muy importante. No nos podemos confiar. Parecería razonable un abordaje por territorios. No sé si tanto por provincias o quizá incluso por municipios. Tenemos que evitar las situaciones que hasta ahora se ha visto que son de mayor riesgo, sobre todo las que tienen que ver con la transmisión en lugares interiores y especialmente cuando las personas prescinden del uso de la mascarilla. En todo caso, las medidas que pudieran afectar a la hostelería no entrarían en vigor en Semana Santa. Es al menos lo que a la Confederación de Hostelería de Castilla y León le habría comunicado el vicepresidente de la Junta. Aún así, el sector está preocupado por lo que pueda pasar. Lo tememos, lo tememos. Y de hecho, ya me han pasado unos compañeros y me han dicho «Ey, igual la semana que viene nos cierran». Y yo «No, no, otra vez no». Somos los altibajos, saca gente del ERTE, mete gente del ERTE. No sabes qué hacer ya. Esto es un chorreo continuo y yo pienso que somos el sector más perjudicado y que se están riendo de nosotros. Lo que tienen que hacer es poner más vacunas día y noche, que la gente pueda salir a la calle». No todas las provincias presentan la misma incidencia. Hay algunas, como Burgos, en las que se ha disparado por encima de los 300 casos. Por eso, el alcalde Burgalés ha publicado un bando en el que pide a sus vecinos que eviten el contacto social en los próximos días. «Vamos a intentar procurar, entre todos, ser más disciplinados que nunca en la adopción e interiorización de todas estas medidas. En las próximas horas, probablemente, la Junta de Castilla y León establezca nuevas medidas complementarias, pero de cara ya a este fin de semana, desde el Ayuntamiento de Burgos, pedimos, por favor, que se actúe con responsabilidad». Bueno, pues además del Consejo de Gobierno de la Junta, también esta mañana se celebra el último Consejo Interterritorial antes de las vacaciones de Semana Santa. La ministra Carolina Darias preside esa reunión con las comunidades desde Valladolid. Va a ser un encuentro en el que se va a analizar la situación de los contagios en claro ascenso en los últimos días y también se va a dar el visto bueno a las novedades en la vacunación con AstraZeneca y Janssen, que ayer ya aprobaba la Comisión de Salud. Con la curva de contagios de nuevo en tendencia ascendente y a punto de entrar en los días centrales de la Semana Santa, la ministra de Sanidad visita Valladolid para presidir la reunión telemática del Consejo Interterritorial. Antes, mantendrá una reunión con el presidente de la Junta en la que, previsiblemente, Alfonso Fernández Mañueco volverá a solicitar acordar medidas comunes para afrontar esta cuarta ola y la necesidad de más dosis para vacunar más rápido. La interterritorial analizará el avance del proceso de vacunación y la llegada de una nueva vacuna, la de Janssen, con la que se inmunizará a los grupos de mayor edad como decidió este martes la Comisión de Salud Pública. También se aprobó la vacuna de AstraZeneca para personas de más de 65 años siempre que pertenezcan a grupos esenciales. En esta interterritorial, además, se hablará de la ley aprobada por el Gobierno y que obliga a llevar mascarillas siempre, también en espacios públicos, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Que es fruto de haber tramitado un real decreto ley como proyecto de ley allá por el mes de junio, donde, como ustedes recordarán, hemos tenido diferentes normas, diferentes adaptaciones desde entonces. Una norma que, a pesar de haber sido publicada este martes en el BOE, el Gobierno dice que se podría matizar. En el conjunto de España, la tendencia también es al alza, aunque en el último día ha bajado el número de casos. Se han registrado menos de 5.000 contagios y también ha descendido la incidencia acumulada hasta los 147. Eso puede deberse a un ajuste en la medición de estos datos. Además, han fallecido 106 personas más. Y en las últimas horas, Alemania ha dado a conocer que solo vacunará con las dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años. Así se ha decidido en una reunión entre el Gobierno Federal y los Landers. Esto ocurre tras producirse una treintena de casos de trombosis, nueve de ellos mortales. Varias regiones ya habían decidido suspender la vacunación con AstraZeneca por sus posibles efectos secundarios. Italia impone una cuarentena de cinco días a todos los viajeros procedentes de un país de la Unión. Se someterán a una prueba antes de viajar y al terminar la cuarentena. Hay más de 20.000 positivos diarios en el país. Poco a poco vamos sabiendo más del origen del coronavirus. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud que fueron a Wuhan para examinar la zona cero de la pandemia han concluido que su origen casi con toda probabilidad está en el murciélago. El coronavirus tuvo su origen en un murciélago. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud que fueron a Wuhan así lo concluyen. El virus primero saltó a un animal, se adaptó entre la población de esa especie y luego pasó y se adaptó a los humanos. El informe contiene otras tres hipótesis. La menos probable para los investigadores el posible origen en los laboratorios de la ciudad. Hemos tratado de apartarnos de estas sospechas, ideas o teorías que no podíamos usar en el método sistemático para ordenar las hipótesis que nos ayuda a seguir avanzando. Otra teoría es que hubo contagio a través de la cadena alimentaria, quizás por comida congelada. Y la última, transmisión directa desde un animal al hombre. Sobre cuándo comenzó todo, las investigaciones sugieren que en diciembre existía una considerable transmisión del virus. El epicentro de la pandemia tampoco está en los mercados de la localidad. El mercado tuvo un papel importante en la amplificación del virus, pero al mismo tiempo había ya una cierta diversidad en el virus que nos dice que ya se había transmitido. También hay indicios de que hubiera casos esporádicos dentro y fuera de Wuhan antes de diciembre de 2019 y que podían haber viajado fuera de China. Estas conclusiones no contradicen la versión de la Universidad de Burgos que demostraba la presencia del virus en aguas residuales de Brasil en noviembre del 2019. Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Yone Belarra toman esta mañana posesión de sus cargos. Se hacen efectivos los cambios tras la salida de Pablo Iglesias en el gobierno. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, una salida que se producía ayer después de 14 meses en el gobierno mostrando su agradecimiento, pero también diciendo que ha habido limitaciones dentro de esa coalición. Pedro Sánchez también anunciaba ayer los relevos que se van a producir. Le agradecía a Iglesias el trabajo realizado y mostraba su total confianza hacia Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Yone Belarra, que esta misma mañana, hace apenas unos minutos, juraban sus cargos ante el rey. El presidente Pedro Sánchez ponía en valor que de esta forma España se convierte en el cuarto país europeo con más presencia femenina en el gobierno. Es el posado en las escalinatas de Moncloa del que ha presumido Pedro Sánchez en la escueta comparecencia en la que ha anunciado los cambios de su gobierno. Somos, con ello, el único gobierno del mundo con cuatro mujeres vicepresidentas. Con la salida de Pablo Iglesias, la ministra de Economía, Nadia Calviño, asciende de la vicepresidencia tercera a la segunda. Como pidió el secretario general de Podemos, la titular de trabajo, Yolanda Díaz, ocupa también una vicepresidencia, en su caso, la tercera. Y se asciende a la secretaria de Estado, Yone Belarra, a ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la cartera que tenía Iglesias. Han aportado una actitud resolutiva, una disposición constructiva, en los peores momentos de la pandemia. Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Sánchez destaca que con ellas hay más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros, el sexto gobierno del mundo con mayor proporción femenina. Nuestro país vuelve a convertirse en una referencia internacional en derechos y en libertades. Y apuesta por la continuidad del Ejecutivo toda la legislatura. Ofreciendo estabilidad a España con un gobierno de coalición progresista hasta el año 2023. Defiende que en la coalición siempre ha prevalecido la unidad pese a sus diferencias. En Cataluña ha vuelto a fracasar la votación de investidura por la abstención de Junts per Cat. Pero Aragonés solo ha logrado los apoyos de Esquerra y los de la CUP. En su discurso, el candidato les ha dicho que no está dispuesto a asumir tutelas y que el independentismo necesita una estrategia coordinada para ser más fuerte. También que no puede esperar dos meses porque la ciudadanía está cansada. Desde la formación de Puigdemont se han negado esas tutelas y remarcan que las presiones no son buenas compañeras de viaje. En dos meses, si no hay acuerdo, se convocarán elecciones. Y hoy se cumplen dos años de esa gran movilización que llevó hasta el centro de Madrid la voz de la España vaciada. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, uno de los portavoces de la plataforma Soria Ya, que fue una de las convocantes de aquella manifestación, aseguraba que están pensando en dar el salto a la política tras 20 años luchando por medidas que reviertan la sangría poblacional. Si ellos ejecutan todas estas acciones encaminadas a revertir la despoblación y consiguen resultados visibles, pues nosotros no nos plantearemos el presentarnos porque es que nosotros no tenemos vocación política. No es nuestro deseo presentarnos a las elecciones, pero estamos viendo que a lo mejor es la única forma de poder revertir esta situación luchando desde dentro. Y por tercer año consecutivo ha bajado el número de jóvenes que se pueden ir de casa de sus padres. En Castilla y León la llamada tasa de emancipación es de solo el 15%, una de las más bajas del país. Es imposible independizarse sin trabajo y solo una de cada tres personas de entre 16 y 34 años lo tiene. Son la cara y la cruz de la misma moneda. Condenado, planchado. Víctor y Carlos mellizos tienen 24 años y con las mismas oportunidades se han encontrado realidades diferentes. Víctor decidió en octubre dar un paso más hacia la emancipación. No hay muchas oportunidades en el mercado y además el mercado es precario entonces tienes que estar justo en el momento y en el lugar ideal. Mientras que Carlos continúa en el domicilio familiar. Luego al final en casa esto es muy bien que quieras que no pues llegas tienes la comida. El causante de esta situación lo tiene en claro y se ha visto acrecentado con el COVID. Es decir a mi madre págame, págame por eso estoy aquí y cuando yo tenga mi dinero y mis recursos me iré de casa. Al final es un cúmulo de dinero de falta de ayudas de falta de ilusión y desmotivación el que hace que los jóvenes se queden en casa. La solvencia económica es el principal obstáculo que encuentran a la hora de dar el salto a la independencia. Yo creo que hay muchos chicos joven que quieren independizar si no pueden. Hombre, Víctor a lo mejor ahora tiene 24 que es muy joven pero les hay con 30 que están en casa. Los pocos apoyos por parte de las instituciones tampoco ayudan. Faltan ayudas públicas aunque otras se mantengan. Víctor hijo ¿se quieres llevar un vínculo difícil de romper mucho más si es con alguien con el que no te has separado desde que naciste? En esta empresa de cristalería del polígono de San Cristóbal de Valladolid se declaraba ayer por la tarde un incendio. El fuego comenzó según todos los indicios en una de las furgonetas que estaban estacionadas en el interior. Los plásticos y maderas de los vehículos afectados generaron una densa humareda negra que fue visible a varios kilómetros a la redonda. Solo se han producido daños materiales. Y les hablamos ahora de una empresa salmantina y de los aranceles con China. Embutidos Fermín ha logrado que el país asiático le rebaje esa tasa del 25 al 5%. El sistema entendía que todos los productos eran como el jamón que sí que tiene un gravamen mayor. Embutidos Fermín vio que algo no cuadraba en las exportaciones de sus productos a China. Creíamos que había un error y nos ha costado mucho conseguir que se nos hiciera caso lo primero. Con la ayuda del anice y la embajada española solicitaron un cambio en los aranceles. Estaban clasificando los embutidos españoles como jamón y no como productos manipulados. Nosotros hicimos esa reclamación y empezamos a mover el tema en mayo del año pasado. Y ahora China reconoce el error. Con la rectificación el arancel pasa de un 25 a un 5%, una reducción del 80%. Es una ayuda muy importante porque además el embutido en China tiene bastantes buenas expectativas pero el arancel era un freno importante. Y llevaba en vigor un año y medio. Ahora, tras la corrección, han recibido un aluvión de clientes potenciales en China. Allí no tiene, es ibérico, no tiene. Entonces, toda la gente no conoce entonces, quiere poloar todo. Entonces, ya aumenta muchísimo. En 2020 y a pesar de las restricciones, Castilla y León exportó al gigante asiático medio millón de euros en embutido. Este es un libro de cuarto de primaria que se estudia en algunos colegios de Castilla y León. Enseña ciencias naturales y sociales en inglés y parte de su texto no ha gustado a algunos agricultores y ganaderos. COAG denuncia que en esta página se señala la agricultura como una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y habla del abuso de antibióticos en el ganado criado para carne. La organización agraria ha pedido a la Consejería de Educación que lo investigue y lo retire. Hay situaciones y momentos que no tienen una palabra en el idioma para definirlos. En las lenguas, aunque no lo parezca, abundan esos vacíos léxicos que obedecen a razones culturales. Uno de ellos lo pretende llenar la palabra huérfilo, propuesta para denominar a los padres que pierden a un hijo. La biología entiende que perder a un hijo no es natural. El diccionario la emula y no tiene una palabra para nombrar eso que a veces sucede. No hay una expresión y no pasa nada. Estamos llenos de vacíos léxicos. La Federación de Padres de Niños con Cáncer ha propuesto un término huérfilo. Yo soy huérfilo y promuevo mucho este término porque yo creo que da visibilidad. La RAE mantiene huérfilo en estudio. Se incluirá en el diccionario si se utiliza. Hay otro modo de designar esa orfandad paterna, este. Huérfano de hijo, la acepción 2, segunda, del diccionario de la lengua española. Que, a priori, se entiende más. Como para entenderlo se entiende mucho mejor lo de huérfano de hijo. Huérfano sabemos prácticamente todo el mundo lo que es. Este vacío lingüístico que pretende llenar huérfilo no es único en el idioma. Aquí va otro ejemplo. Mujer de edad avanzada que se dedica a cuidar a los gatos callejeros y el italiano tiene una palabra que es gátara. Hay bastantes más. El porqué de un vacío léxico obedece a razones culturales. Porque en la cultura de las lenguas no los necesitan. Y por cultura solo el hebreo tiene una palabra que es xiol para definir literalmente a una viuda de hijo. Esta mujer Lidia Valentín sigue manteniendo el sueño de ser la banderada de España en los Juegos Olímpicos. La mejor deportista castellano-leonesa de todos los tiempos viaja a Moscú para conseguir el billete a Tokio. La berciana parte con la cuarta mejor marca en el europeo de halterofilia. Lidia Valentín ya está lista para el europeo de Moscú. La preparación de este europeo ha sido variante, muy cambiante por toda la incertidumbre que ha pasado. La berciana tendrá que sumar los puntos necesarios que le den el billete para los Juegos Olímpicos. Conseguir la puntuación para estar en los Juegos Olímpicos porque es la competición más importante, se ha aplazado un año y para mí es la competición que más ilusión me hace es participar en los cuartos Juegos Olímpicos. Y de paso volver a reinar en Europa para dejar claro que sigue siendo la mejor. Una cita a la que acuden muchas de las levantadoras sancionadas por dopaje que ya han cumplido la sanción. Los problemas de dopaje nos vienen de 10 o 11 países. Casi todos son de las antiguas repúblicas soviéticas. Tienen que reeducar a su gente porque no es tema de que sancionen a los atletas. Los atletas van a volver otros y van a volver a tener los mismos problemas. Es un tema de reeducación, de entrenadores, de cultura. La competición de Lidia será el jueves 8 de abril de 6 a 8 de la tarde. Y otra mujer de Sirega Barra debuta mañana en un campeonato de España. La Soriana es un ejemplo de que nunca es tarde para lograr un objetivo. Tiene 26 años y lleva solo dos boxeando. De Sirega Barra se ponía por primera vez unos guantes de boxeo hace dos años. Ahora con 26 debutará en el campeonato de España. Un fulgurante ascenso fruto de una actitud única. Todavía recuerda con humor sus inicios. Me llamaban toro porque iba así pegando y pegando y la primera vez que entré a un ring fue en plan vale, si no pego el pensamiento más lógico y razonable. Si no pego me van a pegar. Así que yo empecé 1, 2, 3, 1, 2, 3, pim, pam, pum, pim, iba como un torete. Pero con el paso del tiempo asentó unas bases que la convierten ahora en una boxeadora que puede medirse a algunas de las mejores del país. Y miedo precisamente no tiene. Pues un KO directamente así te lo digo. Yo voy a por el KO. No a que me lo hagan a mí por supuesto sino a hacerlo yo y vamos si es en el primer round mejor así me ahorro los otros dos. Es la primera del club boxeo Numancia pero espera servir de ejemplo para captar nuevas boxeadoras. Por mí genial. La verdad que yo estoy muy a gusto con todas las chicas además que algunas han empezado hace poco y estamos ahí enseñándolas y tal y la verdad que se ve un futuro prometedor. Desiree Gavarre quiere dar el golpe quiere convertir su primer combate en una victoria y va a por todas. Muy buenos días. Hoy terminamos marzo con tiempo de verano con calor temperaturas 7, 8, 9 grados por encima de lo normal para la época del año más típicas de junio y con sol seguimos con cielos un poquito turbios eso sí porque sigue llegando calima desde el sur y algunos intervalos de nubes altas. Mañana empezamos abril y volvemos de golpe a la primavera de jueves a domingo esperamos lluvias y temperaturas más bajas que no superarán los 18, 20, 21 grados ya más normales para la época en la que estamos. Gracias Francisco en esta Semana Santa sin procesiones son muchas las cofradías de Zamora que están celebrando actos para mantener vivas en la medida de lo posible las tradiciones. Ayer noche la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras no pudo abrir las puertas de la Iglesia de Santa María de la Horta para ver salir al Cristo de la Agonía pero celebró allí con aforo limitado la tradicional meditación de las Siete Palabras a cargo del periodista Luis Felipe Delgado. Y la Catedral de Burgos acogió anoche un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para conmemorar el octavo centenario de la SEO. La hostil estuvo acompañada de solistas como la soprano Aurora Gómez y la mezzo-soprano Beatriz Lanza y también de las voces corales de la Escolanía de Segovia de la Fundación Don Juan de Borbón. El concierto estuvo dirigido por la directora Lucía Marín y contó con un programa especial con obras de compositores como Mozart con la Sinfonía número 29. Por cierto que a las 12 de la mañana podrán ver aquí en Castilla y León Televisión la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y a la una y media también conectaremos con la rueda de prensa del Consejo Interterritorial de Salud que ya saben reúne hoy al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Nosotros nos vemos el lunes a las 8 y media de la mañana que pasen una buena semana santa. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.